Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Borderland 2, soy FilsiEagle y os traigo una manera de matar rápidamente al Terramorfo con cada clase. Empezaremos con el Gunzerker que será la más rápida con armas de DLCs, solamente de DLCs usaremos la Ledstorm y las demás serán la Ladyfist, el B, una Bonzin Betty para laguear, un Artefacto Elemental Igneo y un modificador de clase Caotic Evil Monk. Aquí las lanzo un poco mal así que las vuelvo a lanzar un poco más adelante, lo primero que tendremos que hacer es lanzarle las granadas al Terramorfo para tenerlo enlagueado y empezar a disparar un poco antes de que salga en modo Gunzerker, así la habilidad sigue disparando, se activará y empezaremos a tener un montón más de cadencia. Una vez esté al lagueado tendremos que dispararle con todas las balas del arma de la derecha que será la Ledstorm en los ojos, así como tenemos el arma de la izquierda en la mano izquierda, la Ladyfist, todas las balas que lancemos tendrán un 700% de daño crítico, porque es una habilidad que tiene la Ladyfist. Luego además con la habilidad Money Shot, o sea disparo del millón, con el modificador de clase que tendremos le daremos un más 6 y le haremos un daño que lo matará en segundos. Ahora vamos con la parte del Gunzerker con armas sin DLCs, usaremos el Nukem y el truco de la Flakker para poder matarlo en varios segundos. Ahí tenemos el Nukem en la mano derecha, lo único que hemos cambiado ha sido el artefacto elemental, que lo hemos puesto eléctrico, y el modificador de clase que me he puesto un Legendary Berserker, aunque en verdad da bastante igual el que os pongáis, yo me lo he puesto porque era el único Legendario. Y las otras dos armas si las utilizaremos esta vez que serán la Anken Harald y la Ruby, la usaremos para darnos vida cuando tengamos poca vida, ahí veis que tengo poca vida, me cambio a ellas, y como la Ruby es un arma de Moxie, como es un arma de Moxie, todo el daño que hagamos no lo recuperaremos en vida. Lo que suelo hacer es cogerme la Hornet, dispararle, y como en la otra mano tengo la Ruby, me da la vida que hago de daño. Ahora estoy usando el truco de la Flakker, que lo que hago es disparar un disparo de la Flakker, y todas las pequeñas explosiones que lanza, como me cambio de arma y me pongo el Nukem, lo que hace es que el daño del Nukem, que son 16 millones, se lo pasa a las explosiones de la Flakker. Así como todas las explosiones le dan, y tengo el Nukem en la mano derecha, es como si estuviésemos lanzándole unos, no sé, unos 20 misiles al segundo. Porque todas esas pequeñas explosiones son afectadas por el daño que tenemos en nuestra mano, o sea, con el daño del arma que tenemos en nuestra mano. Así que como tenemos en la mano derecha el Nukem, porque somos gansar y podemos tener dos armas en las manos, pues es bastante fácil matarlo de esta forma. Ahora vamos con la Micromante. Usaremos el mismo truco exactamente, no cambiaremos nada, lo único que cambiaremos es el modificador de clase, que le pondremos el modificador de clase en el Layer of Terramorphous. Si no lo tenéis, podéis iros al nivel 50 y conseguirlo, y si estáis en el nivel 50 no lo vais a necesitar, porque el Layer es solamente para tener 600 contadores, porque solo vamos a poner las habilidades, la de Cibermacarra encogida y la de la Anarquía, que es lo único que necesitamos para conseguir 600 contadores. Nada más que los consigamos, solamente tenemos que hacer eso, dispararle con la Flacker, abrir el inventario, cambiarnos la posición de la Flacker por la del Nukem, y todo ese daño que harían las explosiones del Nukem y de la Flacker, se beneficiará por los contadores de la Anarquía. Ahí lo que habéis visto es que he soltado el arma y la he recogido, para tener que evitar tener que recargarla entera, porque estaba sin munición y la Flacker tarda muchísimo en recargar, así que lo que mejor podéis hacer es abrir el inventario, soltarla, recogerla, volver a abrir el inventario y cambiarla de posición, así la recargarís instantáneamente y no tendréis que esperar ninguna recarga ni nada de eso. Lo único que cambia este método de armas con DLCs y armas sin DLCs es el arma que tengo ahora mismo, que es el Ahab, que es un lanzamisiles que tiene un poco más de daño que el Nukem, así que eso, si tenéis los DLCs y podéis conseguir un Ahab, pues incluso lo podéis hacer más rápido. Ahora estoy con cero, vamos a usar un método de francotirador, las habilidades que vais a necesitar son las de la última de francotirador y kunai, que os va a venir muy bien, con la habilidad marca de muerte puesta, está claro. Vamos a usar esta vez granadas de arco largo, para poder lanzárselas desde lejos, una liuda, que es lo que estoy usando ahora mismo, el B, y lo mismo que antes prácticamente, bueno, excepto la pitchfork, pero la pitchfork no la voy a usar prácticamente para nada. Lo que tendremos que hacer es lanzarle el engaño, lanzarle todos los kunai, lanzarle una granada para tenerlo enlagueado, porque las bombas imbeds y como van haciendo disparos continuos, lo tendremos enlagueado durante un tiempo, y podremos lanzarle todos los kunai y podremos dispararle los ojos. Lo que tendremos que centrarnos es eso, en solamente dispararle a los ojos para que se acumulen los contadores de los del francotirador, y una vez tendremos todos los contadores acumulados va a ser facilísimo matárnoslo. Ahí veis que pierdo el escudo, así que tengo que retroceder un poco hasta que lo recupero. Un truco que os voy a decir es si tenéis puntos de habilidad de sobra, ponedlo en ejecutor, que os va a venir muy bien, para así poder avanzar en modo engaño, en plan si tenéis un tentáculo al fondo, le deis a ejecutor y os vais. Ahí como me quedé sin munición de francotirador y no tenía ganas de ir a por ella, al tentáculo del fondo, porque iba a tardar más, en realidad lo que me he puesto es un escudo de los de daño de esteroides, y me he puesto a hacerle los últimos toques con el cuchillo. Os recomiendo esto solamente si tenéis la habilidad golpe mortal puesta, y si tenéis un modificador legendario para que os den más 5 en esa habilidad, si no simplemente ir a buscar munición, porque no lo vais a cargar. Ahora vamos con Krieg, para este necesitaremos una build, un equipamiento más concreto, necesitaremos una bouncing betty de nivel bajo, que está claro, porque si no nos hará doña cuando nos acerquemos. Ahí veis en la habilidad de la izquierda, si no darle un poco para atrás, le he puesto más 6 en una habilidad que es como una especie de granada explotando, y esa es la que vamos a necesitar 100%, vamos a necesitar un más 6 si estamos en OP8, porque si no no lo vamos a cargar. Lo primero que tenemos que hacer es lanzarle todas las granadas que podamos, y tenerlo enlagueado, una vez lo tengamos enlagueado, cuando empiece a golpearnos, nos cambiamos a la ruby, para que con el escudo que tengo ahora mismo, que es el Flame of the Firehawk, que es el escudo legendario más fácil de conseguir, se consigue con una misión, con el Flame of the Firehawk iremos lanzando novas, mientras el escudo esté descargado, y así podremos ir dándonos vida. Una vez salga, y salgan los tentáculos, lo que tenemos que hacer es coger un arma cualquiera de Tedior, que haga recargas, romper un tentáculo con una recarga de Tedior, y una vez lo tengamos ahí abajo, tendremos una habilidad ahí activada, y esa habilidad nos dará un montonazo de daño, cuando hemos matado a alguien con un lanzamiento Tedior o con una granada, pero la granada, como la vamos a tener para laguear, vamos a usar los lanzamientos Tedior. Como esa habilidad la tengo activada, ahí veis que cambio de arma para que me vuelva la vida, cuando la tengo activada, el daño que hago es como que se multiplica por los 100 contadores de sed de sangre que tengo puestos. Así que lo único que tenemos que centrarnos es, en lanzarle las granadas al Terremorfo para tenerlo enlagueado, lanzarle la recarga Tedior a los tentáculos, y una vez tengamos la habilidad de la granadita este que parece que está explotando, es que no me acuerdo del nombre de la habilidad, una vez la tengamos activada y el Terremorfo esté lagueado, y veis toda la vida que le quito, si lo hacéis bien, 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 podéis matároslo en un minuto, yo ahí lo hacía medio que así que me tardaba como un minuto y pico, o dos minutos, no sé la verdad. Una cosa que tendréis que tener muy en cuenta es que cuando tenéis toda la vida, o cuando la tenéis a más del 30%, no os pueden matar de un golpe, o sea, si os dan un golpe que os iría a matar, os deja con invulnerabilidad durante 35 segundos, así que eso, tenéis 5 segundos para cambiaros a la ruby, o cualquier arma que tengáis para recuperar vida, y una vez estéis cambiados a la ruby, pues la nova del Flame of the Firehawk os dará la vida que os queda. Una nota es, no podéis matar a los tentáculos con otra arma, que no sea, con una recarga tedior, porque os va a ser muy difícil entonces matarle, no tendréis la habilidad esa activada. Ahora vamos con la sirena, he hecho la de la sirena y la de Axton en el mismo lugar, porque la verdad, no había ningún método para cargárselo rápido con ninguno de los dos, el único método para cargárselo con Axton rápido era con recarga tedior, pero se te acababa la munición, así que tenías que llevarte a más gente. Aquí lo que tenemos que hacer es, o sea, si queréis hacer, hago una guía cooperativa para cargárselo, pero en verdad para nada, podéis usar cualquier otra clase que no sea la sirena y Axton. Lo único que tenemos que hacer es llevar una Samhawk, porque no tenemos, no hay ningún, ningún arma que no sea de DLC que haga el suficiente daño en OP8 como para cargárselo rápido. Si no lo tenéis en OP8 podéis usar cualquier otro tipo de método que he enseñado antes y será bastante rápido. Pero con la sirena y con Axton no hay ningún método en concreto para hacérselo rápido y para cargárselo en pocos segundos como he enseñado antes. Ahí veis que estoy teniendo la mano la Grognosel, otra arma de Moxie, y un truco que hago con la sirena es que cuando me quita toda la vida me cambio a la Grognosel y pongo a alguien en fase. Así, al ponerle en fase le hago bastante daño y ese daño que le hago, como tengo la Grognosel en la mano, que es un arma de Moxie, me recupera la vida que hago yo en daño. Ahí el método que he usado es muy aburrido y muy lento, pero es el único que hay, es ponerse detrás de la roca y disparar, ponerse detrás de la roca y disparar, esperar a que el B esté recargado y disparar. No es tan gracioso como los demás, pero bueno, es algo. Un comentario que tengo que deciros es, el arma esta, además de... Ahora tenéis que cambiaros un arma eléctrica si se pone en ese modo invencible, durante ese modo que dura como unos 30 segundos, os lo cambiáis y os ponéis una reliquia eléctrica en vez de fuego, y la verdad es que será mucho más fácil. Y por cierto, las reliquias que estoy usando ahora mismo de fuego también tienen una recuperación de la habilidad, o sea, en plan un 40% creo que es de que la habilidad se recupere más rápido, pero no os va a hacer falta del todo, así que podéis usar una reliquia elemental normal. Bueno, lo que iba diciendo, el arma esta es tan buena para usarla con el B, porque cada vez que disparáis, lanzas 7 proyectiles en plan, en plan, en forma de una especie de pájaro, y cada uno de esos proyectiles se verá afectado por el daño del B. Otra arma que tendréis que tener encima, que os la recomiendo, es una Ankem Harald, porque cuando os dejo con poca vida, podéis ponerlos en fase, pero entre que se va recuperando la fase y no, podéis hacer esto que estoy haciendo, que es disparar con la Harald, y cambiar de arma, para que los disparos que son muy lentos de la Harald, cuando cambiéis de arma, os hayan dado la vida. Aquí veis que me matan, un poco, porque como estaba ardiendo, el daño continuo del fuego, me superó los 5 segundos de vulnerabilidad que tenía, así que lo que tenéis que hacer, es tener un buen lanzamisiles, y dispararos al suelo, por ejemplo, un North Fleet es lo más recomendado, rompéis los, como se llama, los tentáculos, y os revivís. Ahora se pone a hacer su, su modo final, que es el modo este que empieza a absorber, así que quedaros detrás de la roca, para poder darle el último toque, y ya si lo matáis fácilmente. Espero que, o sea, esta es la tercera vez que grabo todo este vídeo, de 13 minutos, pero siempre se me crashea el Audacity, cuando estoy grabando la parte final, espero que esta vez no pase, la verdad. Aquí veis el modificador de clase, que me suelta, además me sueltaba también una sangre de Terramorfo, que la verdad está bastante bien, pero, bueno, ya hablaré de ella un poco más adelante, en otro vídeo, en otra guía de armas legendarias. Y bueno, es aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si os ha servido de algo, ya sabéis, podéis darle a like, dejaré en la descripción mi Twitter, el Twitter del canal, para que me paséis las legendarias, que vais consiguiendo con mis métodos. Si tenéis alguna sugerencia, podéis ponerla en los comentarios, y nada, suscribiros para más. Espero que tengáis un buen día, y que tengáis suerte con el Terramorfo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!